Chicoco, bienvenido. Estamos aquí en un resumen de FUT Champions después de hace más de un mes, creo. Al menos un mes y medio, por ahí, que nos jugamos un FUT Champions a tope. Y claramente volvimos porque el dios Adama, el dios Adama, Sir Bobby, Sir Bobby Murchico, que, bueno, no es el legítimo porque el de la foto legítima era el Sir Bobby y medio. ¿Te acuerdas tú? En FIFA 20, creo. Esa era una escultura. Este no. Este es más un Chicolaco. El otro era una escultura legítima. Y este, el dios Adama, Chico, con el Pilaco, que me anda trayendo ahí, central. Chicoco, ¿qué es esto? ¿En qué FIFaco desperté? Bueno, aquí están las cartorras. Les voy a mostrar un poquito, les voy a hacer un club tour porque hemos grindeado. Y nos han salido cositas, como por ejemplo, bueno, no sé por qué no se ven las fotarras de las carticas. Bueno, nos salió Gullit, que ya lo ven ahí. No sé si este es el que se viene en SBC. No sé si está filtrado, tal vez no, pero creo que se venía un Gullit. No sé si será un Futi o este, porque esta es la mejor versión. También hay una versión de Gullit para evolucionar, pero no queda tan buena como esta. Ya entonces no sé si se viene el Futi o este. No tengo idea. Ya, si se viene el Futi, claramente, chicos, no me lo hago ni cagando después de tener a este. Pero si es este, bueno, al menos ya lo tenemos. Cartorra increíble. Y bueno, aquí también nos salió Zidane, que a propósito, chicos, la cuenta que iba a sortear, ayer no pudo hacer directo, hoy día no sé si pueda. Y si no es hoy, es mañana porque quiero jugar el Futchampions. Por eso no la he sorteado todavía. Quiero dejar el Futchampions jugado y sortearla con el Futchampions ahí por abrir. Entonces, para dar como un plus a esa cuentita. Y seguramente sea en directo el sorteo, ya para que sea legítimo. Y ya te digo, si no es hoy en la noche, será en un directo de mañana por la tarde. No sé a qué hora, si es hoy tipo 10 de la noche, hora Chile, u 11. Entonces, y si no mañana, hora de almuerzo, por ahí será. Para que estén al pendiente. Ya, seguramente publiquen. Bueno, en Twitter siempre publico cuando hago directo. Para que me sigan ahí, activen la notificación, porque solamente publico cuando hago directo. Así que no les voy a molestar con otras cosas. Entonces, bueno, Chicoco, tenemos por acá a Mia Hamm que me la hice. No me gustó tanto. Es una locura de carta, pero ya sabes que estas stats las tienen muchas cartas hoy en día. Y por ejemplo, esta carta ya me parece una locura. Con ese metro 97, puf, le vuela, le vuela la coleta a Mia Hamm. Se la vuela, chicos. Pero esta cartita aún así es divertida. Entonces, había que hacerla. Nos salió también Alex Morgan, que me salió antes que hacer mamía. Pero esta había que hacerla, sí o sí. Porque quería jugar con las dos. Con las dos de 99 de media. Hasta que salió a Dama y al final dije, bueno. Y bueno, también nos salió Vinicio. Había que jugar con esas cartas. Y bueno, como te digo, no me gustó tanto. No es mi tipo de carta. Pero había que usarla porque me la hice. Y Alex ya, que es de las cartas caras que me salieron, sigue estando cara. Creo que estaba, no sé si están sobres todavía, pero estaban sobres. Y aún así no bajó tanto porque era difícil de sacar. Pero creo que tal vez ya no están sobres porque, claro, ahora como sacaron el día 84 infinito, todas las cartas se fueron al carajo. Se fueron todas al carajo. Pero igual era una carta complicada de sacar. ¿Y qué otra cartita nos salió? Bueno, Musiala lo probé poco porque los Playstyle no acompañan. De Bruyne, buena carta. Igual lo probé. Probé todas las cartas este fin de semana. Ya quería chequear qué tal van todas. Pero hay cartas que probé muy poco. Por ejemplo, Benzema. Cuatro partidos, cero goles. Los probé. Bueno, el delantero este fin de semana fue el Dios Adama. Que ya van a ver los goles que hizo. Maravillaco. Renal la probé, pero el físico es delgado. Aunque mide harto, es delgadito. Entonces no me gustó tanto. Probamos a... Bueno, me saca acá. Rafinha por ahí no lo ha probado. Blanc lo probé. Me gustó harto. Me gustó harto esta carta. Lo sé con unos 10 partidos. Esta versión me salió de nuevo. Entonces no están los partidos. Y creo que esas cartas probé. Sí. Bueno, este psico increíble que está en 100.000 monedas, chicos. Increíble. Con los números que tiene. Claro, no tiene un playstyle top. Pero es una cartorra increíble. Maravilloso. Pero claro, las cartas ya cuando salen en sobre se van a la cresta. Así que, Chicoco. Vamos a ver. Vamos a ver, Loco Laco. Que la verdad, disfruté mucho el Fuchampo. Porque claro, hace tanto tiempo no juego. Y las cartas ya... Como tienen 99 en todo... Hacen todo bien. Que claro, termina siendo aburrido. Pero... Me dio como una sensación rara. Pegarle de afuera del área en verde y que todo entrara, chicos. Era raro. Era raro porque claro, igual... La última vez que jugué Fuchampo no me acuerdo qué equipo tenía. Pero... Creo que todavía estaba jugando con mediocampistas que... Que no tenían el tiro de Zidane y Gullit. Cierto, eran mediocampistas ya con... Al final siempre uno juega con cartas buenas. Siempre a esta altura. Pero no con estas cartas que hacen todo bien ya. Es raro. Y lo otro que estaba pensando, Chicoco. Es... Que claro, yo llevo mucho tiempo sin jugar Fuchampo. Pero el cuerpo te pide, la mente te pide jugar este juego, Chicoco. Por más que esté en la última, que ya te aburra. El cuerpo te pide, ¿no? Es increíble. Claro, este juego... Me ha divertido mucho más que otros. Otro FIFA. Por ejemplo, el año pasado, antepasado, a esta altura yo estaba quemadísimo. Pero este año... El gameplay me gustó. Y me sigue gustando, me sigue divirtiendo. El tema es que yo creo que gran parte, porque esto lo analicé mientras jugaba Fuchampo. Que el juego me gusta, Chic. Me gusta mucho. Ya, me fascina este juego. Pero lo dejé de jugar sobre todo por el tema de la comunidad. Ya, porque este fin de semana me tocaron 6 o 7 rivales que se fueron en empate. Y la mitad se fueron en minuto 60, minuto 50. Empatando. O sea, empataban y dijeron ya, me voy porque no puedo más. Y uno lo entiende, pero... Yo estaba pensando, Chicos... Que cuando hablo de este tema... Que últimamente he hecho video hablando del FIFA, ¿cierto? De que... Por ejemplo, cuando hablamos de qué es lo que debería hacer EA. Si dar el empate o la victoria cuando el rival se sale en empate. Y había gente... O bueno, siempre hay gente cuando se habla de estos temas. Que se sale en empate no porque sean malas personas, sino porque a ellos le hacen lo mismo. Y tú cuando entras a un partido en donde no quieres jugar o quieres dejar de jugar el juego. Vas, no sé, uno a uno y dices ya, me salgo nomás. ¿Y por qué no vas el partido? Porque todos hacen lo mismo, ¿cierto? Y es algo... Legítimo. O sea, eso pasa, chicos. Yo muchas veces digo... Bueno, yo siempre regalo los partidos. Pero hay veces las que siento... Que si me salgo en empate... No pasa nada. Porque ya... Casi toda la gente lo hace. Aunque este fin de semana igual hubo un par que me regalaron... En el partido. Estoy muy agradecido. Pero yo me pregunto, chicos... Bueno, yo dejé de jugar este juego por... Muy... Fuertemente por lo que es la comunidad. Por lo que significa jugar un partido... O jugar al FIFA. Y que hayan dos rivales o tres rivales seguidos que se salgan al empate. Yo por eso lo dejé de jugar ahí... Por eso, ¿ya? O si no lo seguiría jugando con mucha más... Regularidad. Pero... Es una de las grandes razones. Yo lo analicé. Te lo juro, lo analicé. El gameplay me encanta. Las cartas... Aburre que hagan todo bien. Pero las cartas... Al haber tanta variedad de cartas... Te dan ganas de probarlas. Pero ¿por qué dejé de jugarlo tanto? Porque... Da mucha flojera entrar a jugar... Y que hayan tipos que hagan el tonto. Que se salgan al empate. Y no porque me den la victoria o derrota. Me da lo mismo ganar o perder. Yo quiero jugar. Quiero pasarla bien, ¿cierto? Y... Y bueno, la verdad es que obviamente si tú juegas también es por terminar el FUT Champions lo más rápido posible. Porque al partido 10 ya te aburre. Entonces alargarte el FUT Champions con, no sé, siete partidos... O jugar 27 partidos y que esos partidos extra no valgan para nada... Da paja. Da paja. Da paja, ¿me entiendo? O sea... Es una de las grandes razones por las que no juego regularmente este año. Y me da pena. Me da pena pensar en eso. Y ahora... Yo llego a la pregunta de... ¿Por qué yo siempre regalo los partidos? Porque... Siento... Que los rivales se pueden achacar con el empate. Yo todavía siento de que hay rivales que les vendría mal si yo me salgo el empate. Por eso siempre regalo los partidos. Ya, porque obviamente yo siento de que si me salgo el empate no pasa nada porque todos lo hacen. Pero bueno, si el rival no lo hace y si el rival regala los partidos, ¿me entiendes? Yo pienso mucho en eso. Pienso mucho en lo que sentirá el otro tipo. Y no por buena persona, sino porque a mí me incomoda. Es algo que me incomoda, no sé, me incomoda hacer esas cosas. Entonces, yo me pregunto, chico... Bueno, a propósito, 20-0. Espectacular. Las recompensas malísimas, pero bueno, es lo que toca porque claramente con este equipo ya sacar algo es muy difícil. Yo me pregunto... ¿Y si toda la gente que dice que se sale porque todos hacen lo mismo dieran la victoria o regalaran el partido al salirse? ¿Qué pasaría, chico? ¿Qué pasa si todos nos estamos autosaboteando por tres pelagatos que hacían eso al comienzo del juego? Yo, chico, te juro. Te juro que si toda la gente que sin problema regalaría el partido lo hiciera realmente, porque hoy en día yo creo que el 80% de la gente que regalaría el partido que no lo regala, dejó de regalarlo justamente porque piensan que todos somos iguales, ¿cierto? Somos así que no regalamos el partido porque no queremos, pero en realidad no es por eso, es porque ya estamos cansados de que nos hagan lo mismo. Pero tal vez esa persona que te hace lo mismo aprendió de tipo. ¿Me entendís, chico? O de personas como tú. Entonces es bien irónico, es irónico que la comunidad rata la hagamos todo, chico. Realmente es una bola de nieve. No sé si han visto este video de un chicoco con una... Creo que tenía una discapacidad o una capacidad distinta, no sé, para no sonar mal tampoco. Iban bajando los jugadores del Chelsea, creo, que habían sido campeones de... No, del Manchester United, que habían sido campeones de no sé qué. Y el chicuelo como le estaba así como felicitando a cada uno que iba bajando de la escalera. Y al primer jugador que se atrevió a agradecerle también al chico, que lo estaba saludando, después todos los que venían atrás lo saludaban también. Y se creaba como una ola de buena crianza que podría tener una persona común. Pero ya con el acto, ¿me entiendo? O sea, todos empezaron a saludarlo. Tal vez hay gente que lo saludaría, pero como nadie lo hace, no lo saluda. O sea, entonces yo me pregunto lo mismo aquí, chico. ¿Qué pasa si uno dice, bueno, voy a empezar a regalar los partidos? El efecto que eso puede provocar, ¿me entiendo? Porque yo creo que una de las peores cosas que tiene el juego, lejos de lo peor, chico, yo creo que incluso peor que la conexión, te lo juro, es la comunidad. La comunidad tóxica. Entonces yo siento, si esa persona que hace el tóxico, el rata, dejara de ver esa actitud en los rivales, yo creo que se aburriría. Se aburriría de ser el rata, chico. Yo no me refiero a que... ¿Cómo decirlo? No me refiero a que regale los partidos. Me refiero a que las actitudes serían mucho menos provocadoras, ¿me entiendes? Porque siempre viene de algo, chico. Siempre que alguien es rata, es porque a él le fueron ratas. O siempre que alguien se sale en empate, es porque él está acostumbrado a ver que la gente lo hace. Entonces... Y no me refiero al empate cero a cero, minuto cero. No, me refiero al empate minuto setenta. A eso me refiero. Hay gente que se sale porque está cansada de que le hagan lo mismo todo el tiempo. Y cree que tal vez nadie merece la victoria. Pero... A ese tipo de gente en la que yo digo... Chicoco... Bueno, es algo que nunca va a pasar porque la gente es así. La gente cuando ve una actitud mala la replica y... Y de un youtuber cualquiera no van a hacer caso, pero... Es una pregunta... De esas preguntas que te quedan. Ya que... Tú sabes que ya no... Nada va a ser distinto, pero... Tú te preguntas así como... Bueno, ¿y qué pasaría si... Si Dios se presenta en... En forma material? ¿Qué pasaría, chico? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si se descubre... Cómo se creó el universo? ¿Qué pasaría? Esas preguntas que te quedan. Ya bueno, ¿qué pasaría si nadie más... Se saliera el empate de los que piensan que... O de aquellos que... No les cuesta regalar la victoria. ¿Qué pasaría si la regalaran, chico? ¿Qué carajo pasaría? La concha, la lora. Son preguntas que te quedan ahí, pobre. Somos unos desgraciados, ¿eh? Somos unos desgraciados. Chicoco, besaco. Te quiero mucho.